Pero qué sucede? Como dijimos al principio del programa, hay quienes se resisten a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y desaprensivos entonces han aprovechado esta oportunidad y se han dedicado a la falsificación de las tarjetas de vacunación contra el COVID-19. El Ministerio Público le dio seguimiento a ello, una denuncia que se viene haciendo desde que se comenzó con lo de la jornada de vacunación contra el COVID-19 y apresaron a una persona, incluso esta fue sometida a la acción de la justicia. Y la Fiscalía de Santo Domingo obtuvo en ese sentido tres meses de prisión preventiva contra un joven que se dedicaba a falsificar y vender las tarjetas de vacunación del COVID-19, un documento cuya emisión es exclusiva del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio Público sostuvo que Anthony Sterling Martínez Sánchez vendía las tarjetas falsificadas a 500 pesos cada una tras confeccionarlas en un estudio de fotografía del sector valiente de Boca Chica. Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo dispuso que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Durante un allanamiento donde fue arrestado, se le ocupó tarjetas de vacunación que intentaba destruir. Además, los fiscales obtuvieron la plantilla utilizada para falsificar las tarjetas y un CPU marca HP. A estos hechos, el órgano de la acusación les atribuye la calificación jurídica provisional contenida en la Ley 42-01 sobre Salud Pública, así como los artículos 147, 148, 150 y 151 del Código Penal y Reglamento 1139-03 para la habilitación de establecimientos y servicios de salud. Señores, pero vamos a ser sensatos, ¿cómo usted se va a prestar a falsificar esta tarjeta de vacunación y peor, el que compra esta tarjeta? Es un servicio que se da gratis y la población debe acudir a la jornada, a esto que se está haciendo para inocular a toda la población. Usted no quiere, ok, esto es de forma voluntaria, pero no quiera venir a estafar, a engañar a través de la compra de una tarjeta. Y miren ustedes lo que es el ser humano, señores, una dosis de vacuna, dos, tres, que se aplican totalmente gratis. Hay gente que prefiere hacer el pago, cuesta 500 pesos en este caso, pero puede ser que cueste más. Y la gente se presta a, a pesar de la situación económica, pagar esta tarjeta de vacunación en lugar de ir, aportar como sociedad y aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y contribuir a sí mismo al Plan Nacional de Vacunación y a obtener la inmunidad de rebaño. Vamos a continuar con el tema de salud y es que enfermeras de los hospitales, José María Cabral Ibaez, también del Hospital Presidente Estrella Ureña y del pediátrico Arturo Grullón en esta ciudad de Santiago, realizaron una paralización durante varias horas. Esto en reclamo de mejores condiciones de trabajo, reajuste salarial, nombramiento de más personal. Mejores condiciones de trabajo es lo que exigen. La manifestación se llevó a cabo a nivel nacional de manera simultánea en todos los hospitales del país. Escuchemos. El paro es porque el presidente dijo que el aumento del 30% era para el sector salud, no excluyó a todas las profesionales. Hizo un aumento para una parte de enfermería. Señor presidente, ¿para qué vamos a estudiar si usted no nos toma en cuenta? Usted llegó a la presidencia porque estudió y es profesional. Los profesionales también merecemos el aumento. Nada más no es una parte. Nada más le aumentaron a los técnicos y auxiliares y personas de atención directa, profesionales. Estamos aquí en un paro pidiendo y exigiendo que se firmen los acuerdos que el presidente había prometido al sector salud, ya que somos un solo sector salud, no varios, y para que se firmen todos los acuerdos que se le ofreció al personal de enfermería y entre otros personal como son de limpieza, bioanálisis y demás. Estamos en reclamo de que se cumpla y se firme el acuerdo, señor presidente, que usted dijo en campaña y sostuvo después que estaba comprometido con enfermería y nos ha echado a pelear a las enfermeras porque le aumentó el 30% a una parte y otra parte lo dejó sin ese 30. Y hay que destacar el largo trabajo que han tenido que estar realizando estas enfermeras que son parte del personal de primera línea contra el COVID-19 y los centros que no son de COVID igual continúan recibiendo pacientes, igual continúan dando un servicio de atención. Han sido varias las ocasiones en las que hacen este reclamo, esperando entonces que las autoridades gubernamentales, las autoridades de salud pública puedan prestar atención a este reclamo que por supuesto es pertinente de parte de los representantes del sector de enfermería. Vamos nosotros a hacer nuestro primer contacto con publicidad. Usted quédese en sintonía al regreso. Realidades tiene más informaciones para presentarles. Así es que no se mueva.